Aunque quieras dejarme de amar, no podrás, te lo digo en tu cara Las cadenas no se romperán, pues nos atampa siempre en la vida Sabes, diré, por qué te lo digo, no me vengas con cuentos de chinos Dices hoy que tienes otro amor, que te da todo el oro del mundo Si es así pues que te vaya bien, yo no puedo frenar tu destino Si te vas de mi lado esta vez, pues ni modo tendrás tu motivo La vida me puso en tu camino Desde ahí comenzó mi martirio Días de dichas, placeres y risas Otros peores de odio sin mentira Aún solo nos quedan recuerdos Nuestros hijos que son las cadenas Tú muy fresca gozando la vida Yo luchando y viviendo por ellos Te respito, me recordarás En tu vida no habrá pan ninguna Lo que sembra es que recogerás Es consignada directa y divina Y no falla, mija La vida me puso en tu camino Desde ahí comenzó mi martirio Días de dichas, placeres y risas Otros peores de odio sin mentira Aún solo nos quedan recuerdos Nuestros hijos que son las cadenas Tú muy fresca gozando la vida Yo luchando y viviendo por ellos Te repito, me recordarás En tu vida no habrá pan ninguna Lo que sembra es que recordarás Es consignada directa y divina Un saludo ¡Ay!